¡Oh no! ¡Ya ha salido el sol! ¡Y es el último día del desafío, Barbie! La Mona Lisa se perderá para siempre. Y por si fuera poco, me perderé a Rainbow en la clausura de la Semana del Arte. Rainbow significa arcoiris. ¡Claro! ¡Eres genial, Daisy! ¿En serio? ¡Daisy! ¡Lo hemos encontrado! ¡Está en la punta del arcoiris! ¡Está en la Torre Eiffel! ¿De modo que no se ha movido de París? ¡Y allí es a donde vamos! ¡Vuelve a la realidad! ¿Recuerdas que estamos encerradas en la torre? ¡Barbie! ¡Daisy! ¡Inspector de Jean! Quería venir antes, pero las visitas no empiezan hasta las nueve. Y esas guardias son muy exictos. ¡Inspector, la Mona Lisa está en París! ¡Tenemos que volver ahora mismo! Conozco a alguien que pueda ayudarnos. ¿Os han echado del Hotel de Londres? ¡Es Nicky! ¡Me he tomado la libertad de llamarla en vuestro nombre! ¡Ya os dije que no era inútil del todo! ¡Es hora de sacarnos de esa mazmorra! ¡Y tengo un nuevo helicóptero! ¡Gracias, Inspector! De eso nada. Soy yo que tiene una deuda contigo. ¡Vamos a recuperar la Mona Lisa! ¡Inspector! Quiero un croissant, y quiero una baguette, y quiero un brioche. Parece que Chelsea está dispuesta a acabar con todo el pan de la ciudad. ¡Guau! La torre Eiffel es mucho más grande que en las fotos de tu móvil. Intento ponerme en contacto con Barbie. No sé nada de ella desde que llegamos a París. Yo tampoco. Espero que esté bien. ¡Chicas, mirad! ¡Pietro está subiendo la torre! ¡Está llegando arriba! Tranquila. ¿A dónde quieres que vaya? ¡No los he robado! ¡Me los han regalado en el hotel! ¡Te ha matado el mundo! ¡Ha llegado la Techmaster! ¿Dónde está Barbie? ¡Mira arriba! ¡Demasiado tarde, Barbie! ¡Ya tengo la Mona Lisa! ¡Estás rodeado! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Y suelta a la Mona Lisa! ¡Ah, vaya! ¿Quieres que la suelte? ¡No, no, no, no! ¡No me jacería eso! ¡Oh, no! ¡La va a tirar! ¡Barbie, ¿pero qué estás haciendo? ¡No! Si no puede ser mío... ¡Nadie lo disfrutará! ¡Barbie, no! ¡Barbie! ¡Daisy, vuelas demasiado bajo! ¡Sube 8 metros! ¡Mía! ¡Bien! ¡Sí! Sabía que lo lograría. Yo no estaba preocupada. Bueno, quizá un poquito. ¡Hola! ¿Podríais bajarme ya? El Museo del Louvre os da las gracias, Barbie y Daisy. ¡Buen trabajo, chicas! Ahora la Mona Lisa podrá volver a su sitio. ¡Y celebraremos la clausura de la Semana del Arte! ¡Jujú! ¡Que empiece la fiesta! ¡Ahora no! ¡Disculpadme! Al parecer, la operación ha sido todo un éxito. Tu truco de la Torre Eiffel era demasiado arriesgado. Pero el cuadro era falso. La Mona Lisa nunca salió del Louvre. Me refiero a Barbie. Podría haber resultado herida. ¿Qué está pasando aquí? ¡Alteza! ¡Este es el hombre que robó la Mona Lisa! No, Barbie. Nadie robó la Mona Lisa. La Game Master soy yo. ¿Qué? La noche de la inauguración, hice que pareciera que la Mona Lisa desaparecía usando hologramas. Pero seguí allí. Pero, ¿por qué ibas a hacer eso? Para encontrarte. No lo entiendo. Barbie, estás en la sede de Athena. Una organización secreta que protege los tesoros más grandes del mundo. Yo soy su líder. ¿Y qué hay de Pietro? Trabaja para mí, de momento. O sea, ¿que todo esto era una prueba? Sí, Barbie. Necesitábamos a alguien que nos ayudara. Ha ocurrido algo terrible. ¿Qué? Barbie, acabo de conocer a Rainbow. ¿Sabías que tu hermana encontró a su perrito? Me ha dicho que puedo... ¡Uy! Un momento. ¿Qué haces de aquí? No, Daisy. No es lo que piensas. Si queréis tratar con Barbie, tendréis que contar con nosotras. Alteza, si he podido recuperar la Mona Lisa es porque tenía un gran equipo a mi lado. Si quieres mi ayuda, Daisy y Nikki tendrán que acompañarme. Perfecto. Bienvenidas a bordo. Un momento. ¿Ayudarla en qué? Señoras y señores, un fuerte aplauso para Rainbow. Y sus invitadas especiales, Daisy y Chloe. ¡Vamos, Daisy! ¿Cómo estás, Paris? Pues yo estoy bastante bien. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Y cuál es la próxima misión? ¿Recuerdas la Torre de Londres? Sí. Pues vamos a volver. ¿Por qué? Porque alguien ha robado las joyas de la corona. ¡Oh! Y hasta aquí este misterio. ¡Nos vemos en la próxima misión!